que apuestan por la educación pública, por la formación profesional, por la sanidad pública, en definitiva por todo aquello que nos cohesiona, que cohesiona social y territorialmente a un país. Nosotros queremos competir en calidad y no en precariedad. ¿Eso qué significa? Eso significa justicia fiscal. Justicia fiscal. Y esa justicia fiscal significa que aquellos que tienen más tienen que contribuir más al erario público, pagando más impuestos. Y este es el debate que está detrás de lo que está sucediendo con el señor del Pino. No estamos hablando de garantías jurídicas, que las hay, porque en todos los rankings internacionales de España, tanto de la OCDE como los más prestigiosos, sitúan a nuestro país como uno de los lugares más seguros para poder invertir. Y ahí están los datos. Hasta noviembre del año pasado ha aumentado en más de 20.000 millones de euros la inversión extranjera directa en nuestro país. Por tanto, desde el punto de vista de la seguridad jurídica, España es uno de los mejores países del mundo para poder invertir y desarrollar la actividad económica. Que no lo digo yo, lo dicen los datos. Los datos de los rankings internacionales y también de la propia OCDE. Aquí estamos hablando de justicia fiscal. De cómo queremos competir en el mundo. Qué sociedad queremos construir. Y yo, desde luego, quiero una sociedad donde haya un estado del bienestar fuerte, que para ello lo que necesitamos son recursos públicos y, sobre todo, aquellos que más tienen, que más contribuyan. Por tanto, creo que la patria no es solamente hacer patrimonio. La patria es ser solidario, arrimar el hombro y ayudar, sobre todo, cuando tu país lo necesita. Y, sobre todo, teniendo en cuenta que, en fin, que estamos hablando de la tercera o cuarta fortuna de España y que, evidentemente, en buena medida, esa fortuna se ha hecho gracias a nuestro país, a España y a la contribución de los españoles. Gracias.